Queridos y queridas, ¿cómo están? Tengo un ejercicio de números, lo quiero compartir con ustedes. Se trata de aproximaciones por exceso, por defecto, por redondeo. Lo leo, damos pausa y después realizan lo que hice. Los primeros números del desarrollo decimal de Pi son 3,141592653. Al aproximarlo a 3,14, o sea, hasta acá, es falso que se está realizando por... Acá dice, opción número 1, una aproximación por exceso, 2, una aproximación por defecto, 3, una aproximación por redondeo. Pausa, nos vemos en unos segundos. Bien, espero que la hayan tenido buena, voy a hacer el desarrollo. Dice, el 3,14 respecto a ese número corresponde a una aproximación por exceso. Aproximar por exceso significa que yo agrande el número y acá lo corté, o sea, lo achiqué. ¿Por qué agrande el número? Por ejemplo, si yo tengo el 3,14159 y me dicen, haga aproximación por exceso en la centésima, esa es décima y centésima, significa que sin importar este número que está acá, él pasa a ser 3,15. Por lo tanto, esto es falso. La 2 dice, una aproximación por defecto. Por defecto es todo lo contrario y lo que representa es un truncamiento. Truncar es cortar y este número fue truncado porque lo cortaron acá. Por lo tanto, es aproximación por defecto, eso es verdad. Es una aproximación por redondeo. Recuerden que el redondeo es lo que ustedes hacen en el colegio con las notas. Si tienes, por ejemplo, un 6,25, el 5 es la centésima, el 6, el 7, el 8, el 9, en fin, hacen aumentar una unidad a tu décima y te da un 6,3. Pero el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, lo que hacen es mantener esa décima. Por lo tanto, es aproximación por redondeo. El 3,14 claro porque era 3,1415, en fin, y si yo miro este 1 implicaba que iba a quedar en 3,14. Así que esto también es verdadero, pero a mí me piden las falsas. ¿Cuáles son falsas? Solo uno. Espero que les haya servido. Nos vemos en la otra clase.